Hola, mi nombre es Fernanda Palma, soy coordinadora del Área de Artes Escénicas del Proyecto Escena Cultural de la Universidad de La Serena. El taller de procesos creativos para la creación de elementos escénicos para un grupo objetivo de la Universidad de La Serena, que eran los integrantes del circo minero, tenía por objetivo el poder aportarles en sus procesos creativos a través del acompañamiento de un tallerista quien fue exintegrante de la agrupación y actualmente se encuentra trabajando en su propia compañía, la cual se llama Compañía Camaleón, la Comuna de Ovalle. En ese sentido, él apoyó a los integrantes en no solamente el poder crear elementos técnicos dentro de sus propios números en el desarrollo de las artes circenses, sino que también los acompañó en el poder crear y gestionar un espectáculo completo con todos los integrantes que pudieron participar en estas tres sesiones del taller de creación de elementos escénicos. Hola, mi nombre es Catalina Varela, tengo 22 años, estudio pedagogía en educación diferencial en la Universidad de La Serena y soy participante del circo minero. Fui parte de los talleres de un taller de arte escénica y taller de montaje que se implementaron, que se nos facilitaron a nosotros como gente del circo. Bueno, en cuanto a la experiencia que viví con ellos, ambos talleres fueron muy gratificantes. En cuanto al taller de artes escénicas, pudimos explayarnos en cuantas ideas que teníamos como grupo, saber qué tan factibles podían ser de cumplir. También, en el fondo, retroalimentarnos con ideas de otros participantes, con el tallerista que nos implementó el curso. Y bueno, fue muy completo, nos hablamos de la música, vestuario, maquillaje, todo lo que en el fondo necesitamos para hacer un espectáculo. Y en cuanto al taller de montaje, bueno, igual fue muy completo. Fue un taller en el que hablamos de física, la fuerza que necesitamos tener para ocupar diferentes implementos, los tipos de nudos que tenemos que hacer. Y son cosas, la verdad, que nosotros como artistas circenses necesitamos conocer, porque en el fondo somos nosotros mismos quienes montamos el espectáculo, quienes ponemos los implementos. Y así mantenemos una seguridad para nosotros mismos, como artistas, que no haya ninguna dificultad. Y son cosas que todos debemos conocer. Son cosas que no solamente tenemos que dejárselo, por ejemplo, al que conoce de montaje, sino que tenemos que todos conocer al respecto. Pero haber conocido a gente de otros lados, la verdad, te retroalimenta mucho en cosas que uno de repente no sabe. Porque claro, uno se basa en la experiencia que tiene uno y quizás los otros con más, mucho más años de circo, como se le dice, saben mucho más. Entonces, el poder complementar ideas o el poder que las mismas otras personas te vayan enseñando, te vayan diciendo, Oh, yo tuve que hacer algo así y la verdad es que no sabía cómo hacerlo. Entonces, mira, claro, con lo que tú me dices puedo hacerlo de tal manera. Y no, es súper gratificante saber que también otra gente también te puede apoyar y te puede retroalimentar. Y puede como nutrir tus ideas en el fondo. En cuanto a como una evaluación de estos talleres que se hicieron, considero que, no sé, les doy un 7. A los dos fueron muy buenos, muy completos, la verdad. Fueron talleres que nos sirvieron bastante. Les sirvieron, por ejemplo, yo ya tuve un show en vivo con público, pero tengo compañeros en el circo que entraron ya en pandemia, que no han tenido su función. Y la verdad, les sirvió para hacerse una idea, más o menos, de cómo nosotros podemos llevar a cabo la función, de qué se hace antes, qué se hace después. Y fue bien gratificante para todos, para los que ya conocíamos, más o menos, cómo se maneja esto y para quienes no sabían. Entonces, fue muy completo. ¿Y qué opino del proyecto de Escena Cultural? Opino que deberían hacerse más proyectos así. A nosotros nos sirven bastante. Son cosas que a nosotros como artistas, de repente, necesitamos siempre ir actualizándonos. Por ejemplo, en el taller de montaje nos enseñaban hasta qué implementos eran verificados y cuáles no. Entonces, cuáles teníamos que usar y cuáles no por seguridad. Son cosas que uno de repente no conoce y son cosas muy importantes. Así que eso vino del proyecto que se hizo muy bueno. Y espero que se sigan haciendo más proyectos así. Gracias. 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 Gracias.